¿Qué se está creyendo David Collado? David Collado ahora dice que él es el mejor valorado según sus encuestas, más que él es más que el presidente Luis Abinader. Pero además dice que él tiene la mayor valoración en el partido revolucionario moderno, en el partido que él no asista a reuniones, así como no va a los consejos de gobierno y a muchas funciones oficiales, porque él entiende que él es una vaca sagrada o un tocable, en tiempo en que hoy decimos aquí en Aeromundo que anda muy equivocado, que el trabajo que él hace lo hace con el presupuesto de los dominicanos, de la nación, no de su bolsillo. Es decir, porque él se sienta multimillonario que tendrá algún día que explicarlo de qué manera. Hoy te decimos familia dominicana que los PRMistas sabemos que David Collado apoya, es decir, recibe apoyo a la gente que le paga un sueldo para que lo defiendan. Pero David Collado no es un líder del PRM. Sabe tú, familia dominicana, y hoy te lo recordamos, que nuestro máximo líder es Luis Abinader, que José Ignacio Paliza es otro de nuestros líderes grandes, que Carolina Mejía sí también es una líder grande, que Eduardo Sanlo Batón sí lo es, que también lo es Edelina Ascensión, Alfredo Pacheco, Wellington Arnaud, Franklin García Fermín, y muchos otros líderes dominicanos en nuestro partido. Eso de que con su arrogancia y su prepotencia, David Collado crea que va a engañarnos a nosotros, no, aquí lo vamos a combatir. Nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros vamos a hablar de los funcionarios que hay que rechazar, sin temor a decirle la verdad al pueblo dominicano. Hoy mencionamos a David Collado porque anda de arrogante y prepotente, como si se sintiera que es dueño del país. Y no es así. No es dueño del partido revolucionario moderno. No es ningún líder del PRM, no porque lo diga Guillermo Gómez, sino que todos nosotros vemos quiénes son los líderes, quiénes están en contacto permanente con el pueblo, y Collado no está ahí. Collado cree que comprando o llevando o pagando apoyo se hace un liderazgo para sustituir hasta el presidente Luis Abinader como máximo líder. Hoy lo criticamos, hoy lo seguiremos criticando mañana, pero en estos tiempos de democracia y de libertad, rectificar en política siempre es algo positivo y a tiempo es todavía mejor. Pero no creemos que David Collado es el que anda haciendo tantas ostentaciones donde él tendrá que explicar algunas cosas en su momento. familia dominicana, familia perremeísta, no te dejes confundir, por David Collado, un falso dirigente, de acuerdo a nosotros, de nuestro partido revolucionario moderno, al que no asiste y que quiere que el pueblo que forma parte de nuestro partido lo apoye por el dinero que tiene. Esperemos pues.